Antes de empezar este video amigos, los quiero invitar a unirse a este grupo de Bang Dream de fans latinoamericanos, es un grupo bastante agradable y en el que a veces hago algunos posts, incluyendo cuando hago un video. Y bueno amigos, empecemos con el video. Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a Staromar Vlogs, como siempre les hago la bienvenida al canal Sanmigo Cyberred. En esta ocasión les traigo el video de Chisato Shirazagi del grupo Paster Palettes de Bang Dream. Y bueno, ese video les estoy lanzando hoy a esta hora ya que al ser 5 de abril aproximadamente a las 8 de la noche, ahorita ya en Japón ya es 6 de abril cuando es el cumpleaños de Chisato. Y bueno amigos, antes de que empecemos a hablar de Chisato, les tengo que decir que siempre revisen la descripción de mis videos, siempre tengo un montón de cosas. Hay un link a un calendario con todos los estrenos que habrá en el canal durante el año, hay un link a mi segundo canal por si quieren verlo, hay un link al grupo que mencioné al principio del video. Y también hay un link donde pueden encontrar las tarjetas de información que ahorita mostré, además de la miniatura y el wallpaper, es algo en una carpeta de Google Drive, cuyo link es en la descripción junto con todo lo que les mencioné. Y bueno amigos, en verdad espero que disfruten mucho de este video. Chisato Shirazagi pertenece a la banda Paster Palettes, va en la escuela Hanazaki Gawa junto con sus compañeras de banda Aya y Yip, ya que esta Maya y Hina van en la escuela Haneoka. Es el del segundo año de preparatoria del grupo A, su color en código es FFESAA, que es un amarillo tono pastel como el nombre de su grupo Paster Palettes lo sugiere. Su seiyu es su esaka, su mire, cumpleaños el 6 de abril, o sea en Japón ya es su cumpleaños, mide 1.52, su comida favorita o los sabores que le gustan son los del té, los sabores refrescantes y el asai. La comida que menos le gusta es el nato, su signo zodiacal es el aries y ella es bajista y el bajo que usa específicamente es Ruff McCaggan, Precision Bass. Sus pasatiempos son visitar cafés e ir de compras. Y bueno, ella fue una actriz famosa desde que era niña y ha aprendido a cuidar su vida privada y a los amigos que ella tiene. Y bueno, una pregunta que uno quisiera es ¿por qué querría unirse a una banda? Y bueno, ella normalmente es muy educada y amable y se lleva bastante bien con las demás, pero también tiene un lado muy contundente en su personalidad y podría parecer fría o condescendiente. Esa personalidad no siempre es provocada, aunque tiende a ser más contundente cuando está molesta o está con esa Kaoru, ya que a Chisata no le gusta la personalidad dramática que suele tener Kaoru. Le recomiendo mucho ver el video de Kaoru para que sepan a qué me refiero. Y bueno, ella ha estado en la industria del entretenimiento durante mucho tiempo, por lo tanto es Chisata bastante realista de cómo es este mundo. Y al principio no le gustaba la visión tan idealista que tenía su compañera de banda que es la vocalista. Como Chisata sabe mucho de este mundo, no le gustaba la idea que tenía Aya, que era una idea muy idealista. También se siente un poco avergonzada de las personas que mencionan sus trabajos pasados como actriz infantil. Y eso se muestra cuando Yves le dijo que había visto uno de los dramas en los que Chisata había estado y en los que había sido una protagonista. A Chisata también le dispusa que todos piensan que ella puede hacer lo que sea, que ella es capaz de cualquier cosa. Y bueno, fuera de la banda también es amiga de la infancia de Kanon, que de hecho cuando está con Kanon, luego... Como Kanon es una persona muy sensible, luego le baja mucho a su personalidad un tanto fría que puede llegar a tener. Y también con Kaoru, y bueno, con Kaoru sí es a veces a San de Fría por lo que ya les estaba mencionando. Y a Kanon la conocía en la escuela secundaria, y a esta Kaoru la conocía desde antes a través de sus padres. Algunas de sus curiosidades son de que Chisata solía llamar a Kaoru Kao-chan cuando eran más jóvenes. Y a veces le gusta decirle así a Chisata, le gusta decirle así a Kaoru para molestarla. Ella tiene una hermana menor que a menudo le pide prestar a su ropa sin preguntar. Y ella es dueña de un Golden Retriever llamado Leon. Y bueno, esto según Pasteur Live Episodio 3 y el evento Wend the Flowers Bloom. Ella es terrible para usar el transporte público, sobre todo el tren, así como Kanon que se pierde. Así le pasa a Chisata, pero con el transporte público. Y ella mide lo mismo que Arisa y Hagumi. Y ella es la integrante más bajita de Pasteur Palettes. Y bueno amigos, como siempre, muchísimas gracias por haber visto este video. En verdad, no sé en cuánto agradezco y aprecio que le hayan hecho. Espero que le hayan disfrutado tanto como yo disfruté editando y haciendo este video. Y le tengo que decir que este video quiero mandar saludos a mi amigo Saló, a mi amigo Sergio, a Asta y a Lautaro. Que todos son de grupos de Whatsapp que conozco. Y espero que hayan disfrutado mucho este video en verdad. Les recuerdo que en la descripción pueden encontrar el link a mi calendario de estrenos. Es en el archivo llamado Próximamente en Suramar Vlogs. También pueden encontrar el link al grupo de Facebook que mencioné al principio del video. También como este link a mi segundo canal. Y el link a una carpeta de Google Drive que contiene las primeras dos tarjetas de información que mostré. Así como este wallpaper que están viendo ahorita. Y bueno, nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Sura! ¡Suscríbete al canal!